Un detalle que mantiene los videojuegos en muchos casos es la característica del leveo. Este atributo, a pesar de que no es igual en todos los juegos, traen algo en común. Levear tiene como objetivo el incrementar la fuerza y estadísticas de tu personaje. En juegos que conozco como Rackion, el leveo consiste en subir niveles para así acumular puntos de estadísticas. Estos puntos los inviertes en tu personaje para así incrementar sus facultades y hacerlo lo más fuerte posible. En ciertas áreas. El tope es nivel 99 y después de este punto no se pueden juntar más puntos a menos que los compres con dinero real. Incluso hasta hoy que existe la clase avanzada no se puede volver a juntar puntos una vez que vuelves a nivel 1 y vuelves a subir a 99. Pero bueno, estas son cosas y cosas. Hablando centralmente de Atlántica, el leveo trae consigo varias cosas. Incremento de estadísticas de tu personaje, que sube de nivel, la posibilidad de que puedas entrar a ciertas áreas y mazmorras, uso de determinado equipo, posibilidad de mejorar tus habilidades con talentos, entre otras cosas. Contrario a la creencia popular, levear en este juego no necesariamente te hará alguien igual de capaz que otro, ya que el poder de tu formación va a depender mucho de la calidad de los equipos y el nivel de quienes los usan. En otras palabras, si tu personaje es 170 pero el resto de tu formación es 145 o 150, no esperes mucho de esta formación en áreas de nivel de tu personaje. A menos que le pongas equipo tocho o Riederan, que es uno de los mejores equipos a ponerse en 150, pero muy costoso. Y no hablemos de mejorarlos, que también es igual de costoso. Como el crecimiento en este juego es individual para cada personaje, tanto principal como mercenarios, es este proceso el que lo hace tan arduo y difícil a mayores niveles. Para eso existen dos formas generales de leveo, a través de licencias de concentración o por medio de quest de alta recompensa en experiencia. La licencia que mencioné antes es un objeto que permite concentrar la experiencia ganada en batalla a un solo personaje que hayas elegido usar la licencia, causando así que en áreas de mayor recompensa de experiencia puedas subir nuevos mercenarios rápidamente. Por ejemplo, en torre 1 de torre del Olimpo, puedo llevar un mercenario recién invocado a 120 o 125 sin mucho esfuerzo, en solo media hora, en un día normal, sin bonos. Y alguien seguramente recordará los buenos tiempos de Avalon, cuando te podías tirar hasta 10 o 15 billones de experiencia con Merlin en Atlántica Day. Eso sí que eran buenos tiempos. Volviendo al tema, en el segundo caso, las quests con alta recompensa, por lo general, son diarias. Y debo repetirlo de nuevo, por lo general, son diarias que se resetean automáticamente, pero en algunos casos requieren una licencia específica y es lo que hablaremos el día de hoy. Por mucho que esté en contra del leveo a prisa sin una previa preparación, ya que trae más problemas que beneficios, el leveo por quest ayudará a subir el grupo completo, a diferencia de la licencia de concentración, que solo se enfoca en un solo mercenario o personaje. Lo bueno de las quests es que es posible duplicar la experiencia que obtienes a través de las licencias de experiencia por 2 por 1 hora, que puedes canjear por 5 Nation Tokens que consigues desde Masmorra de Nación al matar mobs. Antes de empezar, quiero que sepas que en la descripción le dejaré la tabla de experiencia para personajes y mercenarios. La tabla llega hasta nivel 180, por lo que te darás una idea de cuánta experiencia pide cada nivel para el siguiente. Empezando por el lado de quests diarios, tenemos Lupus a partir de 125. Esta NPC en Australia te da un total de 242 millones de experiencia y se reinicia diariamente después del reinicio general. La quest es rápida, sencilla y te da una experiencia decente para 125, y si la duplicas con licencia de quest por 2, te dará un buen empuje. La siguiente quest que vale la pena hacer entre las repetibles es a partir de 137 conguera. Esta quest es la primera en Australia a bajo nivel que te da 1.900.000.000 de experiencia en total en un día regular y ayuda a aleviar tanto nuevos mercenarios en tu formación como tu personaje. Para reiniciarla es necesario usar la licencia de reinicio, secretos del tiempo, Katherine Gorge, que se puede crear o comprar desde el mercado. Recuerda que la experiencia puede duplicarse en Atlantic Day o con la licencia de experiencia por 2 durante 1 hora, pudiéndote dar cerca de 4 billones de experiencia. La siguiente es Lucky Coins, a 145. Estas quests consisten en varios NPCs que te dan unas quests que se reinician automáticamente a diario. Son un total de 6 NPCs. Los dos primeros te dan búsquedas que podrían tomarte 10 a 15 minutos en completar, mientras que los otros 4 son quests para matar bosses. El total de experiencia que puedes juntar con estas búsquedas es de 900 millones. Casus es la siguiente quest en la lista. A partir de 152 en el templo trascendental en Egipto, podrás completar este quest que te da un total de 530 millones de experiencia. El reinicio de esta quest es por medio de la licencia de secretos del tiempo Casus. A pesar de que veo esta quest como opcional, la considero un buen añadido a tu lista de cosas por hacer diariamente. Profesor Jones. Esta quest de 156 ubicada en Australia te envía a hacer varios pedidos, llegando a darte un total de 938 millones de experiencia en total. La quest no es tan difícil de hacer y se reinicia diariamente. Si estás aburrido y no tienes nada que hacer un día como cualquiera a 160, las quests diarias de legión pueden darte algo de entretenimiento. Aparte de darte un loot decente al matar los mobs en sus zonas, las 3 quests diarias juntas te darán un total de 900 millones de experiencia. A 163 justo en el área olvidada del reino caído de Constantinopla, recuerdan el área de quest de nivel 96, donde se podía reclutar además al genisaro. Esta el general Varda, un tío que se recluye en el santuario de Constantinopla y te envía a hacer limpieza de los mobs restantes de este sitio. Ironía, si en el nivel 96 estabas intentando destruir el reino de Constantinopla junto a su invasor, debido a que tenías que recuperar la perla de la verdad, a 163 estás ayudando a repeler las fuerzas y soldados corruptos que la destruyeron. Esta quest se reinicia lunes, miércoles y viernes, por lo que tendrás un tiempo de descanso algunos días y te da 800 millones de experiencias por completarlas todas. A 167 la siguiente quest es con Juejuink, un espíritu con el trabajo de limpiar el Nether Void, que traducido podría decirse que es la dimensión del vacío. La quest te da 1 billón 50 millones de experiencia, aunque si no puedes matar rápido, puedes resultar un poco tediosa. La quest se reinicia martes, jueves y sábado, por lo que tendrás para acompañar Varda y esta en sus respectivos días de reinicio. Por último a 170 está Glowing Loris, para el área de Sala del Caos. La experiencia que te da este quest es simplemente exquisita. 2 billones 900 millones de experiencia, y con un drop muy satisfactorio. El único problema que podrías tener es que el área cuesta matar para personas de bajo poder. Lo mínimo y recomendable es a partir de 850 mil de poder por cada personaje, tanto main y mercenarios individualmente. Con todas estas quests en conjunto, al día podrías estar juntando alrededor de 10 billones 600 millones de experiencia en un día regular, por lo que podrías llevar en poco tiempo a un grupo de mercenarios a 160 sin problemas. ¿Qué toma tiempo y esfuerzo? Pues sí. Lo bueno es que no debes hacer todas estas quests para tener buena experiencia. Con tomar solamente Gera, Lucky Coins y Professor Jones, puedes juntar 3.7 billones de experiencia diariamente con un poderío decente. Un último dato que me gustaría darles es sobre la quest de la mejora de Arturo. Esta quest a 150, que podría considerarse un poquito larga, se remonta en los sucesos posteriores de la guerra contra Merlin para recuperar a Avalon, y la determinación de Arturo de elegir entre la Corona de la Luz o la Corona de Oscuridad. La quest en sí no es tanto difícil, pero sí costosa, ya que vas a necesitar 85 de estos fragmentos en total, 40 para crear la licencia de reinicio y otros 45 que te piden al hacer el quest, que en sí no son tan económicos. Pero la experiencia que puedes sacar, que son 7.1 billones, no es tan poco de broma. Si eres de buen poder adquisitivo, esta podría ser tu mejor opción de leveo diario, más aún si las haces en Atlantic Day o con la experiencia multiplicada por 2 de la licencia. Y esto sería todo por el día de hoy clase. Si tienen alguna pregunta, déjenla en la descripción, que con gusto les contestaré. Este ha sido su anfitrión quien se despide hasta la siguiente edición. Un saludo y Happy Gaming.